Evaluación integral de riesgos y problemas como base del plan de calidad y seguridad del paciente en el marco del modelo único de evaluación de la calidad. Esta es la segunda parte, primera, segunda parte, que no se pierdan la tercera. Conocerán hoy la matriz de riesgos para la toma de decisiones, cómo visualizar los riesgos y tomar medidas para mitigarlos y para prevenirlos. Este tema estará a cargo del profesor que nos acompaña, el doctor Carlos Ridaura Valencia, médico especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Recordemos, cursó la maestría en salud pública en áreas de concentración epidemiológica. Cursó la maestría en administración pública en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, actualmente cursando el doctorado en administración en políticas públicas. Cuenta con la certificación internacional por la CBI-CD. Es miembro de la mesa directiva de Amexte. Se desempeña como médico epidemiólogo en el Hospital General Eduardo Lisiaga y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es consultor de prevención y control de infecciones hospitalarias de hospitales privados y asesor a nivel nacional de la implementación del modelo único de evaluación de la calidad para unidades de tercero, segundo y primer nivel de atención. Doctor Carlos, bienvenido a este seminario que prácticamente es suyo. Muchas gracias, maestra Luquita. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos desde donde se conectan, a todo México y quienes se conectan de Sudamérica y de Centroamérica. Un abrazo. Y bueno, vamos a ver un tema muy importante. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve, si se ve bien, maestra. Perfectamente bien, doctora. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver? ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Permítame, voy a aumentar un poquito. A ver, ¿se escucha bien? Tinita, escúchenme. Sí, Lupita, sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a darle continuidad al tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada fue el cómo aterrizar este modelo único de evaluación de la calidad, qué significa, qué dice, cómo lo puedo aterrizar operativamente. Y bueno, vamos a acto seguido con esta segunda parte. Realmente, algo muy importante de la certificación de las unidades de tercero, segundo y primer nivel es esta evaluación integral de riesgos y problemas como base del plan de calidad y seguridad del paciente. Esta evaluación integral de riesgos y problemas va a ser lo que nos va a dar a nosotros, en los gestores, a quienes estén a cargo de la gestoría de la calidad, pues nos va a dar toda la información de los riesgos y problemas para poder establecer mejoras, etc. Entonces, vamos a darle comienzo. Esta lámina, como les comento, me gusta mucho, que es lo que es la salud pública. En este caso, la salud pública de esta plática, pues, se ancla en la generación de políticas de salud y también tenemos muy bonito de la salud pública, cómo se apoya, incide en la biostadística, en la epidemiología, en la salud ambiental, las ciencias sociales y del comportamiento y también la gerencia de salud. Y bueno, como preámbulo, a manera de introducción, recordemos de la semana anterior, el modelo de calidad que llevábamos anteriormente es el modelo del Consejo de Saludidad, era el modelo del Consejo de Saludidad General. Su última actualización fue en agosto de 2018 y bueno, cinco años después, casi cinco años después, junio del 2023, viene a la luz este modelo único de evaluación de la calidad llamado MUEC. Y para fines prácticos, para que recuerden, la definición de acreditación en nuestro país, en México, estaba dado por el manual de acreditación como un proceso de evaluación externa a través de la cual se evaluó un establecimiento de salud fijo o móvil para determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de capacidad, calidad y seguridad necesarios para proporcionar los servicios definidos por el sistema de protección social en salud, que en ese entonces estaba presente en nuestro Sistema Nacional de Salud, con lo que se conocía como el seguro popular. En este caso, las acreditaciones que muchas unidades cuentan y tienen sus diplomas muy bonitos, era la acreditación por causas para estos fondos de gastos catastróficos, etcétera. Pero esta acreditación, a diferencia de como lo manejan en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo que también manejan el término acreditación, carece de implementación, es decir, del movimiento y de verificación de la implementación de los procesos de atención. Es decir, nada más hacer un checklist para que cuenta, no cuenta, para que se pudiera acreditar por causas. Eso ya quedó la semana pasada y ahorita nada más es para darlo en contexto. La definición de la certificación de la calidad de atención médica que viene en el MUEC es el proceso que reconoce a los establecimientos de atención médica que participan y cumplen con los criterios estándares definidos para evaluar la calidad de la atención médica con énfasis en la seguridad del paciente en un marco de la mejora continua. Ahorita más adelante vamos a ver qué herramientas de mejora continua vamos a poder utilizar y eso va a estar muy padre. También algo de ciencia que me puse a buscar para que cualquiera que pueda tenga este dato, busqué el impacto del hospital, de la acreditación de los hospitales en la calidad de la atención. una revisión sistemática de la literatura. Esta es una... ahí les dejo la cita por si alguien quiere buscarla. Está muy extensa de esta revisión sistemática. Cerca de 17 mil artículos encontraron, terminaron con 75 aproximadamente. Y bueno, de ahí, de este impacto en estos procesos de certificación en los hospitales, pues bueno, hacen estas conclusiones de que existen pruebas razonables que respaldan la idea de que el cumplimiento de las normas de acreditación tienen múltiples beneficios plausibles en la mejora del rendimiento en el ámbito hospitalario. Recuerden que ahorita que comento acreditación, como en Estados Unidos y fuera del mundo, se conoce como acreditación lo que aquí conocemos como certificación médica de hospitales, con certificación de calidad, en donde ya va inmerso la implementación del modelo. Y entonces, también concluyen, aparte del efecto de la acreditación en los trabajadores de la salud y en particular en el estrés laboral, los resultados indican un efecto positivo consistente de la acreditación hospitalaria en una cultura de seguridad, las medidas de desempeño relacionadas con los procesos, la eficiencia y la duración de estadía del paciente. Es decir, hay una eficiencia, que es decir, que hay un ahorro económico sustancial, hay un efecto positivo en el estrés laboral, porque ya cuando los procesos se acondicionan, se mejoran, entonces la carga de trabajo se vuelve menor. Entonces, es muy importante traérselos aquí a colación. Me pareció muy importante compartírselos para darle un poquito más de ciencia a este proceso de acreditación. Hay mucha literatura publicada en este sentido y, pues bueno, vamos a adentrarnos al modelo único de evaluación de la calidad. Aquí en México es el que prevalece a partir del 30 de junio del 2023 en otras partes del mundo. Tienen también sus procesos de acreditación o certificación. Y en este sentido hay agencias internacionales como la GCI, la Young Commission International, también como la Healthcare Canadian Council de Canadá, también europeas, también hay otras muchas agencias de Asia, por ejemplo. Y bueno, lo principal es que lo importante es que esta certificación viene a brindar lo que es un modelo de calidad y seguridad del paciente, que lo que va a impactar es precisamente en su seguridad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita pertenece y se anida en el apartado 3 de esos manuales que ustedes ya pueden tener disponibles y descargables de manera gratuita y también a través de la FEMEC. Y vamos a ver cómo este tema del Sistema Organizacional de Calidad y Seguridad del Paciente, bueno, tiene que ver con el estándar de mejora de la calidad y seguridad del paciente, lo que se llama QPS, Quality Improvement and Patient Safety. Entonces, aquí se va a anidar lo que es este QPS. A mí me encanta de mucho la evaluación de la calidad y creí pertinente precisamente el cómo desarrollar una matriz de riesgos, cómo evaluar, cómo diseñar desde cero una evaluación integral de riesgos y problemas, porque de aquí se van a derivar todos los problemas de la organización y va a bañar a los sistemas con la metodología necesaria para que podamos nosotros realizar nuestro análisis integral que involucra a todas las áreas. En este caso, se centra en el QPS 3, el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente se basa en una evaluación integral de riesgos y problemas. También vemos aquí otros apartados que no los pierdan de vista, el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, que es en primera instancia, después el Sistema de Notificación y Análisis de Eventos Relacionados con la Seguridad del Paciente. Está muy interesante ese sistema. Y bueno, ya después tendremos que ver la estandarización de los procesos, la evidencia de la mejora de la calidad, el rediseño de los procesos, el análisis de los datos, la mejora continua, etcétera, y que creen que toda la evaluación integral de riesgos y problemas nos va a dar todos estos ítems para que nosotros logremos la maduración en el sistema futuro y podernos certificar dentro de unos años en las etapas correspondientes. Como propósito, se tiene que la evaluación integral de riesgos y problemas es una metodología que permite a la organización identificar prioridades relacionadas con los procesos para mejorar la seguridad del paciente. El riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento que produzca consecuencias negativas. Los riesgos están presentes en cualquier tipo de actividad. En la mayor parte de los casos, no es posible establecer mecanismos para su completa eliminación, por lo que se hace absolutamente imprescindible gestionarlo de forma adecuada. Lo que sí podemos hacer es realizar acciones y mantener controlado ese riesgo. Y cuenta con los siguientes elementos medibles. Ya al final me dirán, vamos a abordarlos, cómo es el cumplimiento de todos ellos. La definición de las prioridades para la calidad y la seguridad del paciente se fundamenta en una evaluación de riesgos y problemas de la organización. Recuerden que cuando ustedes encuentren un elemento medible con este ícono que significa que tienen que tener un documento, este debe de tener un documento que es el que se les va a pedir donde vengan definidas las prioridades para la calidad y seguridad del paciente. La identificación de riesgos incluye todos los riesgos de los procesos clínicos y de gestión que impactan en la calidad y la seguridad del paciente. El documento personal e instalaciones también es un documento que se debe de tener. Y aquí viene algo muy interesante porque en muchas organizaciones, cuando les preguntamos de los riesgos, solamente se hacen referencia a procesos clínicos, a medicamentos, a vacunas, pero no de la gestión. Es decir, también de la gestión. Y tengo unos ejemplos. Entonces, si yo soy un hospital privado que se me olvide pagar la luz, entonces voy a tener un riesgo para proveerme de mi servicio de luz. Imagínense la magnitud que puede ser. De gestión, una mala compra en el cual se compran insumos que no cumplen las condiciones de seguridad, como un alcohol gel que no tenga la concentración idónea, que es arriba del 60% y que se compra un alcohol gel del 40%. Entonces, eso va a impactar en la seguridad del paciente y del personal de salud. Entonces, también tiene que ver en cuenta todos los riesgos, tanto de procesos clínicos como de procesos de gestión que nos puede impactar en la seguridad del paciente. Por ejemplo, en unidades móviles que están en comunidades alejadas, Pemex tiene unidades móviles, los servicios estatales de salud de algunos estados tienen unidades móviles, las coordinaciones estatales de IMSS-Bienestar también tienen unidades móviles. Y en este sentido, uno de los riesgos sería, no digo para la gasolina, un riesgo de atención al paciente o de seguridad. Puede ser que si no me pagan la gasolina, pues bueno, la comunidad a la que yo llego, donde tengo influencia, pues bueno, va a haber riesgos para su atención. Y en este sentido, de igual manera, en el tema de insumos, proveedores, etcétera. La identificación de los riesgos se lleva a cabo con la participación del personal involucrado en los procesos. Esta identificación de riesgos tiene que ser de manera multidisciplinaria, ahorita lo vamos a ver, porque en algunas organizaciones, pues se le cargaba la mano al gestor de calidad, al especialista en calidad, de, ah, tú ves de calidad, tú ves todos los riesgos, pero aquí lo más importante es que participe todo el personal involucrado en los riesgos para que cada uno, desde su óptica, pueda en una sesión multidisciplinaria comentar los riesgos de cada uno de los sistemas de la organización. Y ahorita lo vamos a ver. Los riesgos se priorizan con la metodología definida por la organización. La organización tiene que definir la metodología. Ahorita les voy a hacer una propuesta, como lo se hace normalmente, pero hay organizaciones que quieren ser más meticulosas, etcétera. Lo importante es que tenga un ejercicio de priorización y de análisis de estos riesgos. Los riesgos se analizan y se gestionan como base del desarrollo del plan de calidad y de seguridad del paciente. Es decir, para tener el plan de calidad de seguridad del paciente, nosotros tenemos que tener nuestra base, que es nuestra matriz de riesgos, bien trabajada, bien diseñada, con miras a que después como vaya trabajándose estos riesgos, vaya a nutrir mi plan de calidad, porque el plan de calidad va a ser, con todo lo que yo evidencié, durante todo un año, más o menos durante seis meses, un año, ya voy a poder establecer mis riesgos de cada uno de mis sistemas críticos, por ejemplo, en prevención y control de infecciones, en el sistema de medicación, en el sistema de FMS, o en el de SQE, etcétera. La organización va a ser quien va a priorizar y de ahí se van a alimentar el plan de calidad. De estas matriz de riesgo también se interrelaciona con el sistema de notificación de eventos adversos, para que a través de los patrones y tendencias, pues también puedan ver estos riesgos identificados y con ello plasmar en el plan de calidad todo esto que les comento, el análisis de la matriz de riesgos, y después qué vamos a hacer con los riesgos prioritarios que elegimos, si establecimos proyectos de mejora, qué seguimiento le dimos, qué obtuvimos, qué medidas tomamos, es decir, todo aquello del sistema. Y se implementan mejoras como resultado en este análisis, ahorita lo vamos a ver. Ese es el concepto del resumen de lo que es el modelo único de evaluación de la calidad. Normalmente, anteriormente, con el modelo anterior, se intentaba, cuando se certificaban los hospitales y las unidades, pues que cumplieran con todo el modelo de gestión de la calidad, es decir, todas estas nueve etapas, que lo tenemos desglosado en este MUEG, en nueve etapas, pues se pedía que todo esto, que no estaba dividido en etapas, todo el modelo se implementara en la organización, por lo menos cuatro o seis meses con indicadores, era muchísimo trabajo, habían hospitales que recién nacidos, pues era un talachón gigantesco, entonces, lo que se comenta, por eso tardó mucho en actualizarse, pues bueno, fue evaluado de esta manera, para que fuera la madurez en increchendo, es decir, fuera una unidad, para que se evaluara primero, en las porfases, entonces, aquí les pongo en un recuadro rojo, las unidades que acaban de nacer, un hospital que acaban de comprar, que acaba de instalarse, una unidad que nunca se había certificado, pues bueno, vamos a comenzar con un año, en donde ya no voy a tener que implementar, todo el modelo con las nueve etapas, porque me piden programas, muy específicos, que son ya de una cultura de madurez, de calidad, sino precisamente, vamos a iniciar paso a paso, como la filosofía quincen, que ahorita se las voy a comentar, como es que un paso, es más certero, y más productivo, y es mucho mejor, un paso pequeño, pero bien dado, que intentar hacer un paso agigantado, y llegar hasta la meta, es como si yo quisiera, empezar a correr un maratón, de 50 kilómetros, si ahorita, yo lo único que corro, son 10 kilómetros, no me quiero preparar, porque me voy a tronar, pero si voy poco a poco, progresando, voy a llegar al nivel de madurez, para que yo pueda responder, y estar preparado para un maratón, más o menos lo dejo así, para que los expertos, en calidad, vean aquí, por ejemplo, en el primer año, que de muchas unidades, se registraron, y van a aplicar, para un primer año, de certificación, lo que deben de contemplar, son, lo tengo en recuadro, ahí abajo en rojo, de los estándares, si es una unidad ambulatoria, de primer nivel, pues bueno, tengo que contemplar, 696 elementos medibles, de esta etapa, más los 127, de la etapa 2, y los otros, los otros elementos medibles, los otros elementos, pues los voy a dejar, como en el stand by, como en segundo plano, no lo voy a, los voy a tener en el radar, porque hay muchos elementos medibles, que me van a nutrir, el futuro, es decir, tengo que dejar la semilla de esto, para que en el futuro, pueda cosecharlo, pero precisamente, los pongo de este, en este contexto, para que se enfoquen, en lo que piden, en estas etapas, para los manuales, que piden en estas etapas, y ya lo que están, en etapas posteriores, ya nada más tenerlas, en el radar, e irlas trabajando, en segundo plano, pero principalmente, identificar, qué documentos, están, necesito, en estas etapas, qué es lo que requiero, para que, podamos nosotros, certificarnos, en este año, y así mismo, en Increchendo, pues bueno, vamos al siguiente año, pues vamos a, suponiendo, que todos obtuvimos, la certificación, de, del Consejo Salud General, por un año, pues bueno, vamos a, a trabajar, en las unidades, para que vayamos, al año dos, que es en esta, etapa cuatro, para lograr, otro año más, de certificación, con lo cual, vamos a incrementar, la madurez, y bueno, ya contemplamos, más elementos medibles, etcétera, recordemos, que el MUEC, cuenta con un ciclo, completo de diez años, cinco años, en lo que yo, adquiero la madurez, de la calidad, y otros cinco años, en lo que, me, me felicitan, y replico, lo que fueron estos, otros cinco años, y ahora sí, después de este contexto, vamos a ver, qué es un riesgo, y qué es un problema, aquí vemos, a su lado izquierdo, el riesgo, se define como la probabilidad, de que ocurra, o se produzca, algo derivado, de una acción, aún no pasa, por eso se llama riesgo, pero se está ejecutando, una acción, que lo puede provocar, por ejemplo, un piso mojado, me puede, me puedo caer, cargar cosas pesadas, me puedo lastimar, estudio, mayor probabilidad de acreditar, letra legible, letra ilegible, voy a tener riesgo de confusión, de no aprender, y bueno, ya un problema, pues es cuando la situación, ya se tiene derivada, de algo que se está haciendo, está pasando, por algo que se está ejecutando, y en este caso, una caída, por el piso mojado, la lesión, por cargar cosas pesadas, acredité, porque estudié, y me confundí, por la letra ilegible, y aquí en medio, vemos a esta caricatura, en lo cual podemos ver, con la paso del tiempo, cómo podemos ver un riesgo, que está adelante, lo podemos ver, pero si no hacemos nada, por quitarlo del camino, o por trazar un camino alterno, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a llegar, y me voy a tropezar, con esta banana, cabe señalar, que para algunos, para diversas organizaciones, los problemas, tienen cierto margen, es decir, hay organizaciones, en el que cierta situación, ya es un problema, cuando se presenta, pero otras, tienen cierto margen, de error, para decir, sabes que esto, si tengo esto riesgo, me está dando lata, porque ya van varios pinchazos, de accidentes, punzocortantes, y, pero ya después, se puede convertir, en un problema, cuando esto ya, sucesivamente, se va convirtiendo, ya dependerá, de cada organización, cómo lo defina, ¿vale? Entonces, es muy importante, el definir, nuestros riesgos, ¿por qué? Porque vamos, a presentarlos, en nuestra, en nuestra matriz, de riesgos, y nosotros, los tomadores, de decisiones, el personal directivo, con sus, con el personal de calidad, y quienes estén de responsables, en las, en los servicios de salud, de, del sistema nacional, de salud, pues bueno, tenemos que saber, cómo, de, cómo definir un riesgo, o un problema, porque vamos a ser, replicadores, en nuestras unidades, o con la gente, que tengamos a nuestro cargo, en este caso, riesgo, debemos de comenzar, con la palabra riesgo, seguida, de la especificación, del riesgo, para después colocar, el lugar donde sucede, y por último, la causa, u origen del mismo, es decir, hay veces, que nos cuesta trabajo, en el personal de salud, adoptar, esta, 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 esta cultura, de riesgo, y bueno, al principio, los ejercicios, son más, por riesgo de infecciones, por falta de higiene de manos, sí, pero, ¿dónde? Sí, pero, ¿qué momento? ¿fue antes? ¿fue después? Ah, sí, pero, ya después podemos ver, en qué turno, es decir, ser más específicos, conforme vayamos nosotros, incrementando nuestra, nuestra, nuestra matriz, y bueno, aquí, les tengo un ejemplo, riesgo de caída, en área común, por cáscara de plátano, en el piso, entonces, ya tenemos definido, un riesgo, por tener, una cáscara de plátano, entonces, hay un problema, comenzar directamente, con la situación, seguida del lugar, o el proceso, en el que sucede, finalizado, de la causa, u origen del mismo, es decir, caída en el área común, por cáscara de plátano, en el piso, es decir, está muy padre, el ver cómo es la visión de riesgo, y la visión del problema, ¿por qué? Porque así nosotros, vamos a poder ser proactivos, si nosotros, identificamos riesgos, riesgos que estén presentes, y que estén sucediendo, y antes de que se nos genere, un problema, nosotros vamos a actuar, para que así, actuamos de manera proactiva, y de manera contraria, ya es un problema, y entonces nosotros, establecemos mejoras, en el sistema, es decir, estamos, estamos actuando, de manera reactiva, recuerdan, la semana pasada, les comenté, los niveles de madurez, comienza con una, con una organización reactiva, en lo que empieza a madurar, este sistema de análisis de riesgos, para que yo pueda, adelantarme, en este suceso, los riesgos, son n cantidad de riesgos, los que se les ocurra, aunque no suceda, directamente, no tienen que suceder, en este momento, en su, en su área de, en su área de trabajo, por ejemplo, el riesgo de, de, el riesgo de infecciones, por, esterilizar, un dispositivo médico, con una tecnología, la cual no, recomienda el fabricante, a lo mejor, son un hospital, o una unidad, que cuenta con todos los, sus protocolos, muy padre, muy padre, y muy establecidos, de estándares de calidad, muy altos, y bueno, ese es un riesgo, ya ahorita vamos a ver, qué tan frecuente es, y qué tan, qué tan, qué tanto impacto puede tener, y entonces vamos a ver, cómo en la mejora de la, de la calidad, en la mejora de la calidad, al diseñar el plan de calidad, cuando buscamos, está la dirección general, de calidad de educación, en salud, ahí está disponible, lo que es un plan, de mejora continua, y en el apartado, aquí podemos ver, ustedes ya pueden ver, cómo en su, en su plan de calidad, maneja, una matriz, pero aquí es de problemas, una matriz, de problemas, lo que nosotros buscamos, es que, este tiene un enfoque reactivo, lo que estamos buscando, también es ser proactivo, es decir, la metodología es buena, pero hay que enfocarla, si nos basamos en este modelo, del plan de calidad, que está disponible, pues bueno, hay que aterrizar, que además de problemas, hay que, hay que, contemplar lo que son, los riesgos, entonces, muy importante, este es un análisis, de matriz de riesgos real, en la cual un servidor, pues bueno, llevaba al, llevaba la, la, la tarea, de implementar el modelo, en varias instituciones, y bueno, aquí podemos ver, que una matriz de riesgo, hay unos ítems, muy importantes, primero, está la fase del sistema, la fase del sistema, es decir, antes de esta fase del sistema, está el estándar, por ejemplo, PCI, FMS, GLD, COP, o MMU, sistema de medicación, en qué fase del sistema está, y luego, bueno, en qué, en qué parte del estándar, pero en qué estándar es, y luego la fase del sistema, recordemos que la, en PCI, por ejemplo, son 15 estándares, de estas, de fases del sistema, entonces, ahí podemos poner, ah, pues PCI 5, PCI 6, etcétera, y MMU 2, MMU 3, FMS, etcétera, y luego el riesgo, y el riesgo, o el problema, aquí vemos la redacción, que ahorita vamos a hacer, rápido, un ejercicio, y luego tenemos, la clasificación, si es un riesgo, o es un problema, aquí la organización, definió como riesgo, la identificación del personal, que ingresa a las instalaciones, pero aquí lo que no, esta es una lluvia de ideas, porque así se comenzaban, los riesgos, entonces aquí, con lo que yo les acabo, de comentar, de la definición del riesgo, pues bueno, faltaría en esta identificación, del personal, que ingresa a las instalaciones, que personal, el personal clínico, el personal paraclínico, el personal de salud, proveedores, el personal de vigilancia, los familiares, o qué personas, entonces faltaría afinar eso, por eso se los coloqué así, que son de nuestros, primeros ejercicios, que se dan, para este análisis, multidisciplinario, créanme que no es fácil, no es fácil lograr, el definir un riesgo, un problema, pero conforme pasa, el tiempo, y hacen estos ejercicios, bueno, se vuelve más, más fácil después, se cataloga como un riesgo problema, bueno, para la, para la organización, fue un riesgo, y bueno, aquí hay unos índices, el índice G, un índice P, y un NPR, que significan, ah, bueno, puede ser, esta es una matriz, perfectamente, donde confluyen dos variables, entonces, va un índice, un índice de gravedad, o impacto, que lo manejan algunas matrices de riesgo, qué tanto impacto, me puede generar, por ejemplo, el, el, no esterilizar, no esterilizar un dispositivo médico, como lo marca el fabricante, es decir, con el método, que el fabricante nos comenta, por ejemplo, a lo mejor, unos tornillos, que van para una osteosíntesis, para una, en, en ortopedia, y el fabricante dice, exclusivamente, esterilices en vapor, pero como yo ya tengo prisa, entonces, pues lo voy a meter en plasma, entonces, yo soy el gestor de ahí, de, soy el jefe de las, de la selle, y me doy cuenta de esta situación, y les comento, bueno, eso no va, y me doy cuenta que sucede, y bueno, qué impacto tendría, el, que no se esterilice, como dijo el fabricante, entonces, el daño puede ser, que cambie la configuración, de la aleación del, del metal, con el que esté hecho, de los materiales, o que tenga riesgo de infección, entonces, ah, pues ya ahí puedo definir mi riesgo, y le pongo el, el impacto, si es un impacto que me va, a, a hacer mucho daño, pues bueno, lo puedo ponderar de una escala, del uno al cinco, en donde el cinco, es más un daño tremendo, es la muerte, o puede generar una, un daño potencialmente muy alto, o un daño potencial de dos, en el cual el daño, pues bueno, es menor, es mínimo, ya lo definirán, cada quien, experto en el área, experto en ese sistema, experto en estos, en estos riesgos, para definirlo, también hay organizaciones, que en lugar del uno al cinco, pues lo manejan del uno al diez, es porque como tienen más de ochocientos riesgos, entonces, ahí son más finos, para el puntaje, yo te les voy a comentar, el índice P, en este caso, esta organización, es qué tan frecuente pasa, en este sentido, qué tan frecuente sucede, que no se esterilice, este dispositivo, por la, el método, que el fabricante, comentó, puso explícitamente, o definió, ah, pues que creen, que si pasa mucho, porque de uno a cinco, el cinco es el que pasa muy frecuente, el cuatro es el que pasa, es que va graduando, del uno es de que, pues no, este riesgo no pasa, como el que los comenté de la luz, no, no, no pasa, pero en algún momento, cambia de administración, cambia, se vende el hospital, lo compra otra persona, tienen problemas en la gestión, o algo por el estilo, y este riesgo sucede, y les generó un problema, entonces, este riesgo de pasar de uno, de, de, de frecuencia, se pudo pasar así, pasa muy seguido, que se está apagando la luz, al mismo, al día del corte, el día del corte está pasando, entonces, ya es un problema, que nos puede poner en jaque, entonces, se da esta, esta, esta confluencia, en esta matriz, de qué tanto me pega, qué tanto impacto tiene este riesgo, o problema, y qué tan frecuente es, y ya viene este número, en este caso, ese, el, el NPR, el, este número de probabilidad del riesgo, en el cual, es una, es una multiplicación, para que lo ubique de, de cuatro, por cinco, veinte, y bueno, ya los expertos, en, en hacer matrices, en Excel, o en el sistema que ustedes quieran, que le pueden poner ahí, la semaforización, para que ustedes definen, cómo va a ser muy grave, cuál va a ser, eh, importante, o cómo va a ser apreciable, aquí en este caso, la organización lo definió, como muy grave, cierta, o cierto rango, como apreciable, y como importante, a partir de otro rango, ahorita vamos a ver una matriz, en su contexto, y bueno, aquí ya vamos a ver, cómo se construye, ya tenemos nosotros, nuestra definición del riesgo, y problema, ya tenemos clasificado, nuestros riesgos, y problemas, ya tenemos el impacto, de este riesgo, ya tenemos la frecuencia, con la que se presenta, este riesgo, ya tenemos el número, de probabilidad del riesgo, la ponderación, ya tenemos el nivel, de riesgo, que, que contamos, y luego, ya vamos a hacer, un ejercicio, de priorización, que lo vamos a ver, más adelante, y bueno, también podemos contar, con esta línea de acción correctiva, hay muchas organizaciones, que hasta aquí se detienen, hasta aquí se detienen, para su análisis de riesgos, y problemas, ya de aquí, ellos ya le cortan, esta matriz, pero yo les pongo esta, donde es muy útil, que de este riesgo, que ustedes lo identificaron, como muy grave, cuál es la línea de acción correctiva, ah bueno, y después de esa línea de acción correctiva, que vamos a hacer, para tener una línea de acción, proactiva, preventiva, y luego, quién es el responsable, y cuál es la fecha compromiso, y el control, cómo voy a dar cuenta, que ya está controlado, o que voy a tener la evidencia, de esto que estoy planeando, y luego ya, esta organización decidió, posterior a que se cumpliera, el tiempo, de dado de ese riesgo, pues ahora vamos a ver, vamos a volver a medir, para ver qué tanto se modificó, y en este caso, de este ejercicio, que en este riesgo de robo, entonces lo que hizo, fue implementar una política, de identificación del proveedor, y de los contratistas, y revisar contrato, con administración de torre de consultorio, para homologar las identificaciones, esto es el responsable, el director de la unidad, aquí está la fecha compromiso, este fue de un hospital, que ya no existe, ya no existe en la ciudad, y bueno, el control fue el indicador, de cumplimiento, de registro, de proveedores, de contratistas, y de personal, volvieron a medir, después de esta estrategia, de identificar, las acciones correctivas, que vamos a hacer, en este momento, a implementar la política, de identificación, para que no se nos pasen, a bueno línea de acción preventiva, revisar el contrato, de administración, para que podamos ver, si podemos, a las agentes de seguridad, pues ponerles ahí en letras, que revisen, etcétera, y entonces todo esto hicieron, esta organización, y de aquí sale otra vez, la medición, en donde como pueden ustedes ver, pasó de muy grave, a importante, es decir, si se siguió presentando, pero ya no de la frecuencia, como se presentó en un inicio, y muchas veces, el impacto no va a cambiar, pues el impacto, es el impacto que me puede generar, en la organización, y lo que va a cambiar, va a ser la frecuencia, y va a ser con lo que vamos a jugar nosotros, en qué cancha, en qué rango cae, si muy grave, cómo lo tenemos nosotros controlado, y entonces va a ser muy importante, que cuando ustedes capaciten, a sus unidades, o al personal, que está directamente de ustedes, pues bueno, le tengan en esta consideración, para cuando realicen sus riesgos, entonces es muy importante, tenerlos en cuenta, ahorita les voy a comentar, otras metodologías, este es otro, de otro hospital, en el cual, aquí están los, la matriz de riesgos, del sistema de PCI, es decir, la matriz de riesgos, es la, la, la definición, de la matriz de riesgos, que se decidió, por la organización, después se difundió, a todos los responsables, y ahorita vamos a ver, cuál es el camino, de esta matriz de riesgos, este es otro ejemplo, de matriz de riesgos, con su, aquí definieron, lo que son, la frecuencia, y el impacto, y aquí le pusieron, otro, otro, otra columna, otro factor, que es factibilidad, que tan factible, es que yo lo pueda, que yo lo pueda identificar, que tan fácil es, para mí identificarlo, ah, pues es, va del 1 al 5, pues del 5, es que es muy fácil, de, por ejemplo, definieron como muy fácil, de, de verificar, ah, pues entonces, sí le, le puedo pegar, le puedo pegar, padre, entonces es prioritario, porque le puedo pegar, es fácil de identificar, de todo, entonces le puedo dar uno, porque que creen, que tengo que a fuerza, revisar las cámaras, identificar, entonces me va a ser complicado, revisar este riesgo, entonces, ahí toman decisiones, esta organización, en este sentido, decidió ponerle un factor, extra, que es la factibilidad, hay otras organizaciones, que pueden meterle, este factor, en lugar de este factor, de factibilidad, el costo que le genera, este impacto, al paciente, ya cuando los caridólogos, o la organización, quiere ser un poco más exquisita, pues bueno, ya le puede poner números, al impacto, al de este, y tener de ahí, sus decisiones, lo más importante, es que no hay una receta completa, sino si hay una sugerencia, que tiene que ver, por lo menos, con la frecuencia del impacto, como ahorita les comenté, y entonces, si quieren ponerle variables, como que tanto impacto económico, entonces van a jugar, con el factor, y ustedes van a establecer, los rangos, a partir del cual, ya va a ser grave, intermedio, o bajo, y este, les traje de ejemplo, porque esa es la matriz de PCI, que tiene sus 15 estándares, sus 15 estándares, donde cada uno, de los estándares, pues tiene sus riesgos, y aquí, de esos 15 áreas de enfoque, bueno, son 17 áreas de enfoque, del sistema crítico de PCI, y son 15 estándares, de los, dentro del sistema crítico, y bueno, vemos que en las, en la vigilancia epidemiológica, precauciones estándar, manejo de ropa, manejo de alimentos, entonces, todos los responsables, qué riesgos tienen, entonces deben de decirles, qué, qué es un riesgo, y cómo poder redactar este riesgo, o si es un problema, las cosas que pasan, que están mal, y las cosas que pueden llegar a pasar, y que nos pueden comprometer, entonces, cada uno revisa el sistema, con la, la matriz de riesgos, que diseñó la organización, para tal efecto, hay ocasiones, en el que, podemos ver, en algunas organizaciones, ya en el, en el pasado, en donde le preguntaban, al responsable, por ejemplo, el PCI, oye, y estos riesgos, eh, quién te capacitó, ah, pues yo lo hice de manera propia, yo identifiqué una matriz de riesgo, que viene internet, y la tropequé, que le hice, y la hice yo, y entonces, en MMU, hizo lo mismo, quiere decir, que no emanó, una matriz de riesgos, a nivel, de la organización, qué pasa, en las unidades de primer nivel, donde es muy poquita, la, el, la plantilla, ahí, los, las unidades de primer nivel, dependen, en algunos estados, pues bueno, del sistema de salud, del prestado de servicios, que se trata, por ejemplo, si son, de los servicios estatales de salud, pues bueno, tienen a las jurisdicciones, donde pueden designar, aquí a los expertos, a quienes van a ser responsables, de los estándares, y de llevar de la mano, a todos sus centros de salud, unidades de primer nivel, que tienen en su área de influencia, en el caso, de las coordinaciones estatales, donde está, ya, IMSS, bienestar, es la misma manera, nada más que en lugar de jurisdicciones, están, a nivel de, de distrito, y de, y de regiones, a ese nivel, o de la coordinación, se puede permear, esta, este andamiaje, esta articulación, para tener a los responsables, y llevar de la mano, a las unidades de, de, de primer nivel, ahorita lo vamos a ver, igualmente, en, a nivel del IMSS, en este mismo sentido, entonces, esto me, me gustó mucho, porque los, se lo, lo hice, precisamente, para ver cómo es este roadmap, que me gusta, cuál es esta ruta, para que salga una matriz de riesgos, y problemas, bien hecha, fina, muy precisa, y que nos va a ser, va a ser la base, de todo nuestro sistema, de calidad, de certificación, de la unidad, si la base, si la matriz de riesgos, no está bien definida, bien trabajada, por más esfuerzos, que hagamos, en, en, en los demás estándares, entonces, vamos a, a complicarnos el camino, entonces, como primer paso, aquí vemos, cómo el trayecto sale del hospital, y bueno, hay que definir, definir, el tipo de la matriz de riesgos, que quiero implementar, quiero implementar matriz de riesgos, con frecuencia de impacto, perfecto, es una matriz de riesgos, muy buena, con la que podemos empezar, ay, pero yo quiero ser más exquisito, y quiero ponerle, eh, he visto matriz de riesgos, que la ponen con, con un factor económico, ah, perfecto, entonces, con esos, eh, lo importante es, definir la matriz de riesgos, que va a utilizar, toda la organización, ningún sistema, por separado, o ningún área del hospital, va a tener su matriz de riesgos, si son una, un, una coordinación estatal, de, de, del sistema nacional de salud, todas las unidades de primer nivel, pues deben de tener la misma matriz de riesgos, todas las unidades, que usted debe tener, ahí pueden manejar la misma matriz de riesgos, por ejemplo, definida por la organización, aquí es muy importante, el segundo paso, el step two, el asignar los líderes a los estándares, recuerdan este arbolito, que diseñé, en la clase pasada, de los estándares, donde el, en las raíces, es el sistema de QPS, que, con un sistema robusto, de calidad, de mejora, de evaluación, de seguimiento, de monitoreo, de análisis, pues bueno, nos va a llevar, hacia la mejora continua, y a que permeen los estándares, en algo, en lo que queremos nosotros hacer, lo que debemos hacer aquí, es asignar los líderes, a los estándares, ahorita los vamos a ver, más a detalle, en el paso tres, identificar los riesgos, y los problemas, en el paso cuatro, ponderación, y ya vamos a hacer priorización, en la etapa cinco, en el paso cinco, vamos a plantear las estrategias, ya sean reactivas, o proactivas, y los indicadores, para su monitoreo, y en la etapa seis, en el paso seis, vamos a implementar, esto que, que nos planteamos de estrategias, en el paso siete, vamos a darle un seguimiento, para medir, y supervisar, que esté correcto, y bueno, vamos a tomar decisiones, en el último, perdón, ahí iba un ocho, pero en este octavo paso, pues tenemos que tomar las decisiones, entonces, como ustedes recordarán, estamos planeando, estamos haciendo, el diagrama de Deming, el círculo de la mejora continua, el modelo de Deming, en el cual, pues estamos planeando, estamos haciendo, estamos checando, supervisando, y estamos actuando, tomando decisiones, entonces, aquí vamos a tomar decisiones, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, o, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal, para recomponer, y no esperar hasta que termine, y puede decir, ching, creo que si las regamos, entonces, lo importante es el monitoreo, y todo, todo está padrísimo, y bueno, vamos a ver al detalle rápido, el paso uno, definir el tipo de matriz de riesgos, cuál es el que quieren, ustedes, tener, aquí están, cómo definen, tienen que definir, ustedes, qué van a considerar, una consecuencia, pues bueno, aquí está despreciable, menores, moderadas, mayores, catastróficas, puede ser buena, mala, severa, lo que ustedes definan, como consecuencia, o como un impacto, y la probabilidad, de que este impacto, bueno, la probabilidad de que este riesgo, problema, este, ah, pues es muy raro, pues es muy raro, que no paguen la luz, o es muy raro, que nos dejen sin gasolina, para la unidad móvil, no pasa, siempre hay, siempre hay recurso, y ah, pues es muy raro que pase eso, pero es un riesgo, entonces ya lo estoy contemplando, ya estoy viendo los riesgos, aunque los riesgos, al hacer nuestros análisis de riesgos, estén controlados, pues qué crees, que siempre hay dinero, y siempre se paga la luz, siempre se paga gasolina, siempre hay insumo, etcétera, digo, por decir algo, estamos en el mundo real, que en algunas ocasiones, pasa lo contrario, pero bueno, es importante entenderlo, porque en algún momento, nos puede brincar, y pasar de una frecuencia, de una probabilidad muy rara, a una probabilidad, muy seguramente, va a pasar, sabes que cambiaron, de administración, cambiaron de, de, cambiaron de, de, de director, en este hospital, cambió la administración, y entonces, ya es muy probable, que hayan temas, en este sentido, entonces, puede cambiar, lo importante es tenerlo, en el radar, y aquí ustedes pueden verlo, como la probabilidad, muy alta, muy baja, depende de la organización, la organización, define con base, a lo que ellos están, lo que ellos están contemplando, y bueno, vamos a ver aquí, asignar a los líderes, primero ya definí, qué matriz de riesgo, le quiero poner, impacto, probabilidad, y tema económico, adelante, impacto y probabilidad, con eso pueden tener, para comenzar, y ya después ser más, exquisitos, como ustedes lo definan, es muy importante, y luego, asignar líderes, a los estándares, estos líderes, tienen que, todos los estándares, debemos de asignar, los líderes, porque son ellos, con los que nos vamos a apoyar, y quienes hemos llevado, todo el modelo, la implementación de un modelo, para que no recaiga todo, en el gestor de calidad, haz que es el de calidad, pues que lleve todo, ya lleve los riesgos, lleve todo, las carpetas, no tiene que ser, un abordaje multidisciplinario, y una buena práctica, es asignar a los líderes, por oficio, por escrito, dándole una, una, una asignación, por escrito, de dado, de su relevancia, su trayectoria, su experiencia, pues puede, va a poder fortalecer, o su, va a poder contribuir, de manera muy buena, en, en, en llevar a cabo, el liderazgo, del, del manejo, y uso de medicamentos, ah, pues me busco al, al jefe de farmacia, perfecto, porque es el de los medicamentos, ah, para, por ejemplo, prevención y control de infecciones, ah, pues me voy con el epidemiólogo, pero no tengo epidemiólogo, me voy con la responsable de, de la, de la unidad de vigilancia epidemiológica, ah, pero soy un, soy, soy una unidad móvil, ah, entonces voy a buscar, en donde, de mi estructura, a nivel, de estatal, a nivel de, de servicio estatal de salud, a nivel de coordinación, eh, de salud, a nivel, ya más, macro, voy a ver quién puede llevarme, este, este, qué, qué experto puede llevarme, este, este estándar, si es que la plantilla, es muy, es muy, muy cortita, por eso la recomendación, es que todas las unidades, tengan, su, eh, gestor, su gestor de calidad, para que en estas unidades pequeñas, pues pueda llevar, todo lo que, lo que se lleva, en este sentido, pero siempre articulado, con alguien, de su estructura, que también conozca, y se vuelva experto, en este sentido, para que pueda articular, y permear, y lograr el éxito, de la certificación, entonces asignar líderes, a los, a los estándares, estos líderes, tienen que estar capacitados, en el sistema, sobre todo en la matriz de riesgos, cómo definir el riesgo, cómo hacer su matriz, está, esto que estoy comentándoles, eh, se lo pueden pasar, le pueden pasar el link, la liga, ustedes pueden convertirse en replicadores, hacer, eh, hacer, diseñar cursos de capacitación, en, en, en conjunto, en de ustedes, de manera interna, o en sus hospitales, de igual manera, con el, los departamentos de enseñanza, o solicitar a su nivel superior, jerárquico, pues bueno, que también les apoye con cursos, capacitaciones, eh, y etcétera, entonces es muy padre, cuando ya tenemos ya dimensionado, y vamos a ver la necesidad de que, ah, perfecto, pues vamos a comenzar, pues vamos a capacitar por los riesgos, para que el responsable PSI sepa, eh, sepa de su apartado, qué es lo que, lo que, lo que va a evaluar, qué sistema, eh, tiene contemplado, etcétera. Entonces, algo muy importante, aquí se los puse en este árbol, que le, que, que plasmé, como la mejora de la calidad del QPS, vamos a difundir, la matriz de riesgos, a toda la organización, es decir, a todos nuestros líderes, y esta matriz de riesgo, tiene que ir, en bebida, acompañado, por una capacitación, y un entrenamiento, para desde que nace esta matriz, poderlo hacer lo mejor posible, créanme que es un talachón, increíble, ya sea en un hospital, ya sea en una jurisdicción, ya sea a nivel de una coordinación estatal, pues es una labor titánica, el realizar esto, y no es fácil, no es fácil, pero conforme vayan ustedes avanzando, van a decir, tenía razón el doctor Ridaura, al principio de nuestras sesiones, pues era confuso entre riesgo, problema, pero ya después, conforme fueron pasando los meses, las mediciones, los ejercicios, pues bueno, se fue haciendo algo más padre, lo, lo, lo que deben de hacer, es cuando se hagan estos análisis, esta identificación de los riesgos, es hacer sesiones multidisciplinarias, para qué, para que, por ejemplo, el jefe de urgencias, el jefe de hospitalización, pues tengan sus, sus visiones, ah, pues para mí yo veo un riesgo en la atención, en este sentido, en el riesgo de caídas, ah, pues yo lo veo de esta manera, entonces, si ponderan, oye, yo lo veo muy seguido, yo también muy seguido, y de manera conjunta, deciden, pues que creen que si es muy frecuente, entonces, eso es más, más rico, y dejarlo evidenciado, que pasarle sus riesgos a alguien, y ah, pues regresámelos, ah, sí, ya te mando mis riesgos, pero, ¿y dónde están las sesiones? ¿Qué sesiones hiciste? ¿Quiénes estuvieron dentro de tus riesgos? Ah, pues estuvo el jefe, de tal, de tal, de tal, de tal, entonces, es muy padre tener estas sesiones multidisciplinarias, ahorita con la ayuda de la tecnología, podemos hacerlo, si son instituciones, donde, donde están con, con las unidades en, a nivel de, de los estados, y bueno, dentro de un hospital, de igual manera, si no se pueden con, con, confluir, pues pueden utilizar la tecnología para realizar estas, estas sesiones, lo más importante es dejar una minuta, en donde se centre todo esto que, que llevaron, entonces, vamos hasta al, al paso número tres, identificar, identificar los riesgos y los problemas, como aquí les comenté, recuerden realizar sesiones multidisciplinarias, y recuerden redactar sus riesgos, de una manera adecuada, vale, para que, aquí por ejemplo, en, esta es de, de un extracto de FMS, en el, en que dice aquí en el tercer, en el tercer, en el tercer renglón, tras base inadecuado, por no utilizar embudos, está bien definido, por eso los dejé, pero son de los ejercicios que, que utilizo para, para cuando, me gusta dar pláticas, y en este sentido, está bien definido, tras base inadecuado, pero de qué, de formol, de alcohol, de yodo, por no utilizar embudos, en dónde, el área, no me dice nada, cómo voy a controlar, si yo no sé, de qué, de qué sustancia se trata, ni en dónde pasa, cómo voy a establecer, un área de mejora, entonces, ahí es lo que nos tenemos, que preguntar nosotros, en este sentido, lógico, estructural, en, en dónde puede, estar sucediendo, entonces, es muy importante, si un trasvaso inadecuado, me queda claro, pero de formol, a por no utilizar embudos, en el, no sé, en el servicio de, de patología, entonces, es muy frecuente, el impacto es, le pusieron ahí cuatro, entonces, puede ser grave el impacto, y frecuencia, pues más o menos sucede, tres, sabe que, pues si está en importante, hay que hacer algo, para poderlo controlar, a lo mejor capacitando, a lo mejor entrenando, nos damos cuenta, que estaban llevando el formol, en un área donde, con el, con el mecanismo, que no se, no corresponde, decir, ya hacemos el análisis, que ahorita vamos a ver, el análisis de los riesgos, y problemas, y establecer las estrategias, entonces, más o menos, vamos ya adentrándonos, de cómo realizar una matriz, de riesgos, de manera idónea, y bueno, vamos a ver, en este paso cuatro, la ponderación, y la priorización, ahora sí, después de esto, todos los riesgos, hay organizaciones, que tienen más de mil riesgos, después de su ejercicio, salen más, salen más, primero va a ser, va a ser muy, 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 muy difícil, pero no complicado, no, no es, no es imposible, pero van a ver como un riesgo, aunque no esté, aunque no suceda, pero ustedes, identifican el riesgo, hay que ponerlo, porque es una matriz, que vamos a controlar, en el futuro, y se van a revisar, los riesgos, entonces, ya después vamos a hacer, la priorización, y la ponderación, ya los ponderamos, y ya vemos, oye, sí, mira, aquí tengo, el incumplimiento, en la doble verificación, en la administración, y lo tengo como muy grave, y van a decirme, pero está bien redactado, doctor, no, incumplimiento, en la doble verificación, en la administración, de qué, y en dónde, de insulina, de vacunas, de medicamentos, en el piso de hospitalización, en, en, en el servicio dental, en la administración de, de, de anestesia, en el servicio dental, es súper fino, Por eso está muy padre, esta, esta plática, porque después de saber, lo que contempla, lo que es el MUEC, ahora vamos a ver, lo que, la siguiente paso, establecer, este análisis de riesgos, y problemas, estos riesgos, cómo los definimos, en, en, incumplimiento, de la doble verificación, en la administración, de medicamentos, en el servicio, de hospitalización, ah, padrísimo, ya después más fino, de servicio de administración, turno, vespertino, después del análisis, del riesgos, y problemas, enfocamos, y vamos viendo, los patrones, que creen, que después de, identificar esto, si hay una, hay una falla, y los errores, se están presentando, en el turno, nocturno B, y entonces, ya tienen ustedes, todo un análisis, de causas raíz, de ello, y el análisis, de las causas, entonces, ya su mejora, va enfocado, hacia eso, que ya identificaron, ah, pues vamos a entrenar, vamos a capacitar, vamos a abordar, el turno nocturno B, vuelven a medir, y que creen, ahora de, el cuatro, de la frecuencia, pues bueno, ya se me fue, a lo mejor a un dos, entonces, el riesgo, siempre va a estar, el impacto, siempre va a ser, no se puede mover, porque es un impacto, que va con la, el riesgo del, del paciente, de la vida, o de lo que vaya a producir, de daño, y, el, la frecuencia, en la que si nos va a dar, el juego, para decir, bueno, ya está controlado, o sigue igual, entonces, aquí está padrísimo, porque con, conforme vamos nosotros, abordando, nos vamos volviendo expertos, para, en un riesgo, un problema, que podemos estar haciendo, y bueno, ya vamos del otro lado, de la carretera, de este roadmap, en el cual vamos a, a tener el planteamiento, de las estrategias, reactivas, proactivas, y generar nuestros indicadores, y para ello, de la ponderación, y de la priorización, vamos a hacer nuestro análisis, causa raíz, o esta, análisis de las causas, de los riesgos y problemas, podemos utilizar, lo que ustedes quieran, que les pongo ahí, el diagrama de Ishikawa, el protocolo de Londres, puede ser un pareto, puede ser otro, el de las cinco causas, el de los cinco porqués, por qué sucedió esto, y por qué, y por qué, y por qué, entonces, con eso, ya tienen ustedes, mucha carnita, para poder, identificar, cualquiera de los diagramas, sus, sus gestores de calidad, perfectamente, lo dominan, es muy padre, que tengan estas sesiones, multidisciplinarias, donde sucede, un evento sentinela, así, nos piden sesionar, con un análisis, causa raíz, correspondiente, en muchos hospitales, las infecciones, nosocomiales, deben de sesionarse, aquellas que, que produjeron la muerte, de un paciente, porque son eventos adversos, una infección, asociada a la atención, en salud, pero muchas veces, ni se sesionan, se dejan pasar de largo, tienen ideas al aire, pero no hacen este, este ejercicio, de análisis, causa raíz, en este sentido, muy básico, el del problema de la luz, ah, por qué, por qué se paga, se paga, es un riesgo, de que nos vayan a cortar, porque se paga el mero día, de fecha de corte, ese día se paga, entonces, los patrones y tendencia, nos dijeron, ah, pues llevamos seis bimestres, así, es decir, todo un año, que se paga, al mismo, qué está sucediendo, ah, pues se dieron cuenta, que pasaba mucho tiempo, en el que hacían la solicitud de pago, en lo que se libera, pasa el sello, y todo, entonces, se hizo más, se hizo un shrink, del proceso, se mapeó, y entonces, logramos, que de toda esta burocracia, de este hospital privado, pues bueno, se redujera, y logramos, que el indicador fuera, que se pagara entre cinco, y diez días antes, de la fecha de corte, entonces, con eso, ese riesgo, que se pudo haber convertido, en un problema, ya se controló, pero sigue latente, porque si cambia el personal, de en este caso, de con la contabilidad, o el que se encarga de los pagos, y cambia, y pierde en este sentido, entonces, se puede volver a brincar, más o menos, esa es la lógica, en el sentido de un riesgo, entonces, analizar los riesgos, y después de este análisis, vamos a establecer, las estrategias, reactivas, y proactivas, como lo ahorita les comenté, y la generación de indicadores, que nos van a decir, qué tanto, si vamos bien, o vamos mal, vale, y aquí están, unas líneas de acción correctivas, por ejemplo, supervisión directa, en la administración, de, de, de algún, el, de alguna de las habitaciones, que en ese momento, se llamaban, el reforzamiento de metas internacionales, la acción preventiva, responsable, la jefatura de enfermería, la fecha de compromiso, aquí se estableció, y el control, pues fue generar, un indicador de cumplimiento, de administración, en el hospital, así hay que ser más, muy finos, para poder tener, todo esto, controlado, y bueno, cómo son los tipos de indicadores, tenemos, hay muchos tipos de indicadores, pero principalmente, ahorita, en el tema de análisis, de estos, riesgos y problemas, son indicadores de estructura, de proceso, y de resultado, por ejemplo, de estructura, miden elementos estables, de la organización, los recursos humanos, físicos, financieros, instalación de equipo, y el funcionamiento, de proceso, mide las actividades clave, necesita análisis previo, para su diseño, detecta áreas de oportunidad, útil para prevenir las fallas, y mide lo que acontece, y ya el resultado, mide lo que acontece, al ejecutar algo, son los más utilizados, son el producto de una atención, son difíciles de analizar, por ejemplo, les pongo un ejemplo, de proceso, es la técnica de higiene de manos, o el apego a la, el apego a los, a los momentos de la, de la higiene de manos, ¿no? De los cinco momentos, en cualquier momento, ¿no? Entonces, el proceso, a lo mejor tengo una mala técnica, y el resultado es la, ¿cómo, el resultado es, pues bueno, no me lavé las manos, por no lavarme las manos, ¿qué resultado voy a tener? Ah, pues voy a poder, tener más probabilidad, de infecciones nosocomiales, entonces, va en ese sentido, la generación de indicadores, que debemos de definir, precisamente para ello, y después con esto, este es un ejemplo, de una estrategia, que implementé, que implementamos, en un hospital, que ya no existe, en su momento, y fue muy bueno, y derivado de la identificación, de riesgos, definidos, que definimos implementar, las siguientes estrategias, involucradas con el proceso, de limpieza y desinfección, entonces, lo que decimos implementar, nosotros nos dimos cuenta, que estaban, dentro de todo el proceso, de limpieza y desinfección, vimos, pues que la concentración de cloro, pues no era la adecuada, que no tenían las técnicas, del triple balde, los colores de los guantes, de las franelas, etcétera, entonces decimos, implementar un paquete, de mejoras, y bueno, vamos a controlar, la concentración de cloro, de acuerdo a los tipos, de limpieza rutinaria, dos mil quinientos por millón, etcétera, mediante tiras reactivas, para decir, a ver, vamos a ver esto, vas a limpiar el quirófano, cinco mil partes por millón, permíteme, déjame garantizar, que el cloro, realmente está en la concentración adecuada, esas tiras reactivas, las mandamos a pedir, de Estados Unidos, y en México, ahorita ya, ya hay inexistencia, entonces, con eso controlamos, que realmente está, cinco mil partes por millón, el cloro, y está en el quirófano, y entonces, perfecto, es un control de calidad, que le pueden meter, ustedes, en este sentido, en este, en este ítem de limpieza y desinfección de instalaciones, adoptamos un código de colores, para los guantes, franelas y cubetas, para que no desde el mismo, con el mismo trapito rojo, estén limpiando todas las áreas, los baños, etcétera, técnica de limpieza, nebulizaciones con peróxido de hidrógeno, para fortalecer la desinfección, y algo muy importante, es que yo le decía, vamos a evaluar, la técnica, de, de la limpieza, me va a decir, cómo va a evaluar, la técnica de limpieza doctor, si cuando usted esté presente, o les ponemos una cámara, para ver que lo hagan bien, pues lo van a hacer bien, porque se van a sentir vigilados, pero bueno, hay metodologías, con marcaje fluorescente, en donde definimos, que vamos a pintar, y vamos, y total, que evaluamos la, con esta metodología, que había, había una falla, en el sistema, de que no sabíamos, el personal, no realizaba una adecuada, limpieza, una adecuada fricción, entonces hicimos, este paquete de estrategias, y en este sentido, generamos, y medimos con este indicador, para supervisar, aquí se los pongo, como anteriormente, el, el resultado de la limpieza, se medía con cultivos ambientales, lo cual, pues ya no está en, en, en boga hoy en día, ya, únicamente, los cultivos ambientales, pues los recomiendan, para, cuando hay una investigación, epidemiológica, pero bueno, se estaban llevando, cuando nos dimos cuenta, que en el sistema, pues está algo saliendo mal, entonces, hicimos una mejora, en el método, de la evaluación, del resultado, con este indicador, del resultado, y entonces, utilizamos este marcaje fluorescente, en donde nos dimos cuenta, pues que no, no, no tallaban bien, etcétera, entonces, aquí lo medimos, con este indicador, y bueno, en este mes, que tiene la flechita, pues empezamos a capacitar, y bueno, tenemos un, un importante mejora, que en este caso, nos llevó a tomar decisiones, para fortalecer, desde los cursos de inducción, en los cursos de inducción al puesto, una cosa es, el curso de inducción, cuando entra la organización, la misión, visión, etcétera, los, los temas transversales, pero otros, cuando se incorporan, a su área de trabajo, ah, ok, perfecto, mira, todo lo de la institución, ya se lo dieron en la inducción, ahora la inducción, al puesto de, en este caso, de afanador, ah, pues tiene esto, esto y esto, con esto vamos a hacer esto, entonces, ahí aplicamos, también salió de, de mejora, documentamos todo ello, y finalmente, lo, lo metimos, lo metía un, nos lo publicaron, bueno, participamos con este, con este, participó un servidor, en el Congreso Internacional de Calidad, que se llevó en la Ciudad de México, en el dos mil dieciocho, si mal no recuerdo, pues con este póster, en donde, pudimos comentar, lo que fue esta, área de mejora, esta intervención, derivado de nuestros riesgos, y problemas, que identificamos, cómo nos dimos cuenta, cómo nos dimos cuenta, que decidimos, que lo estábamos haciendo, de una manera, que no era la correcta, cambiamos el indicador, fortalecimos, establecimos estrategias reactivas, proactivas, medimos, y fortalecimos, y al final, salió, un montón de mejoras, que documentamos, y bueno, tuvimos el éxito de, en este sentido, entonces, lo más importante, que para la mejora continua, de la calidad, ahora ya, que tengo mi matriz de riesgos, cómo voy a, hacer una cultura, de mejora continua, esta cultura, debe, debe ser progresiva, en incremental, como lo hace el MUEC, es una mejora progresiva, y en increchendo, va incrementándose, la seguridad, y la atención del paciente, el objetivo, es incluir la mejora, en las operaciones, resultados, etcétera, la mejora de los procesos, puede ser de naturaleza gradual, o innovadora, y se realizan mejoras, se mide el efecto, y se repite el proceso, hasta lograr, el, lo deseado, las metodologías comunes, para la mejora, incluyen los ciclos, de Lean, Six Sigma, y este del, del, el PDCA, de, de IREM, y, vamos a ver rápidamente, estas mejoras, la filosofía, Kaizen, en lo cual, cuando yo analicé el MUEC, y vi, qué metodología, nos permea, pues está muy empatada, con la metodología, Kaizen, el MUEC, como está, como está implementado, con este, este, está encrechendo, en la, en la madurez, gradual, por años, hasta lograr ser maduros, entonces, está muy bonito, cuando lo ven, de esta manera, esta estrategia de Kaizen, desarrollada por Toyota, es un proceso, de mejora de valor, para los clientes y empleados, con un enfoque, en la reducción de residuos, esta reducción de residuos, tiempos de espera, agotamiento, todo, todo lo que produce, desperdicio a nivel, y veamos producción, como servicio, el, en el sistema de salud, que también aplica, este Kaizen, es un concepto central, del Lean, y se concentra, en la mejora continua, el objetivo, reducir la cantidad, de actividades, sin valor añadido, aumentando así, la cantidad de tiempo, y esfuerzo, dedicada a áreas, de, áreas de valor añadido, es decir, con esto, como les comentaba al inicio, con esta, revisión sistemática, si yo mejoro los procesos, los puedo hacer más delgados, en lugar a lo mejor, de 20 etapas, de un proceso, lo convertimos en 15, o en 12, el personal que lo ejecuta, va a estar, va a estar menos cansado, va a estar, más enfocado, hacia otras cosas, y aquí están, todo su ciclo, en el cual, los empleados, deben de estar involucrados, entonces, en el MUEC, perfectamente, todos los empleados, toda la organización, debe estar involucrada, hay que identificar el problema, con la matriz de riesgos, y problemas, hay que analizar los problemas, hay que analizar los problemas, desarrollar la solución, ya lo vimos, implementar la solución, ya lo vimos, analizar el resultado, con los indicadores, ya lo vimos, y estandarizar la solución, es decir, esta buena práctica, hay que estandarizarla, para que en otros lugares, la podamos replicar, si somos un hospital, que tiene varias cadenas, y que es una cadena, pues vamos a replicar, esta buena práctica, que tuvimos, en Baja California, hay que replicarla en Chiapas, o en Morelos, si están parte, de la coordinación estatal, de Morelos, ah pues bueno, que creen que una buena práctica, en este centro de primer nivel, enfocado a adicciones, esos Ecosamas, pues vamos a replicarlo, a todos los Ecosamas, porque tuvimos un éxito, y tiene toda la metodología, que aquí describimos, y con eso documentado, créanme, que vamos a lograr, un éxito padrísimo, y la mejora continua, entonces este Kaizen, viene de las palabras, aquí en japonesa, que significa mejora, y bueno, aquí tenemos el MUEC, y estas estrategias, para mejora de este Lean Case, es un proceso, incremental, como ya les comentaba, vamos a adquirir, la madurez, en la calidad, y la mejora, a través de los años, así está el MUEC, participación de todos, también cumple, este principio, este MUEC, porque necesitamos, que todo el personal, esté involucrado, para cada quien, va a contribuir, con lo que le corresponde, en el sistema, hasta el afanador, el de limpieza, el personal de vigilancia, el personal de cocina, hasta el director, va a tener que contribuir, en una parte, dentro del sistema, entonces también cumple, el enfoque es de calidad, busca mejorar la calidad, en todos los aspectos, de negocio, y en este caso, también de servicio, de los procesos, para la satisfacción, del cliente, nuestra satisfacción, del cliente, es la satisfacción, de nuestros pacientes, que salgan de nuestras unidades, que digan, qué maravilloso, está esta unidad, aunque está en una zona rural, me atienden, con la mayor calidad, porque tienen un personal, sumamente, sumamente competitivo, sumamente, con las credenciales, correspondientes, comprometido, etcétera, eliminación de los desperdicios, se enfoca en identificar, eliminar actividades, que no agregan valor, como el exceso de inventario, los tiempos de espera, aquellos hospitales, donde el tiempo de espera, no, pues le doy una consulta, dentro de ocho meses, o dentro de un año, y dos meses, créanme, que no les puedo decir, el hospital, un hospital, en el cual, tiene tiempo de espera, de más de un año, imagínense, más de un año, para que tengan su consulta, de primera vez, entonces, imagínense, y si es real, entonces, imagínense, pues ya, ¿para qué me atiendo ahí? Entonces, está complicado, es de tercer nivel, y, muy importante, ¿vale? Y, no es el Hospital General de México, no es, no, es otro hospital, de tercer nivel, y, la mejora continua, el Keisen, es un proceso iterativo, y continuo, una vez que se implementa, una mejora, se monitorea, y se busca siempre, las formas, mejorar aún más, ¿con qué lo vamos a hacer? Con esta metodología, en la que nosotros queramos, como el, el Insig Sigma, como el, el enfoque, el ciclo Keisen, y, o con el diagrama de Deming, vamos a ver, con cuáles nosotros podemos, nosotros acomodarnos, y hacer lo mejor posible, ¿vale? Entonces, cumple, esta filosofía Keisen, nuestro modelo único, de evaluación de la calidad, que créanme, no se lo, no lo diseñaron de la nada, no lo diseñaron, al vapor, sino tiene toda una metodología, detrás, para poder lograr, con este increchendo, en la maduración, para mejorar, la, el paciente, ya nada más rápido, abordamos, que es, Sig Sigma, rapidísimo, es una, es una estrategia de mejora, desarrollada por Motorola, en los 80, se centra en reducir, las tasas de error, aquí, los que manejamos, la biostadística, Sigma, significa desviaciones estándar, de la media, en donde, en, a dos desviaciones estándar, que tenemos al 95% de la población, o, si hacemos, si, si repetimos un evento, 100 veces, vamos a fallar en 5%, entonces, lo que se garantiza, es que se maximice, esta, probabilidad, de no tener el error, hasta seis desviaciones, estándar, es decir, minimizarlo, a, a tasas menores, a 3.7 por millón de oportunidades, eso es la más Six Sigma, el proceso pasa por cinco fases, que son esas, también están, el, la mejora continua, con cinco S, que vienen de las cinco S, en Japón, Seiri, que significa selección, Seaton, sistematización, Seiso, limpieza, Seiketsu, normalización, Itzitsuki, autodisciplina, y toda una gama, de controles, de indicadores, enfocados, con esta metodología, cinco S, entonces, cumple nuestro MUEG, perfectamente, en, en, la selección, en la selección, el definir a los líderes, de los estándares, el sistematizar la información, los datos, etcétera, hay muchos, de estas áreas de cinco S, que aplican, en nuestro MUEG, y bueno, la estrategia de mejorar, con el diagrama de Deming, en el PDSA, Plan, Do, Check, y Act, en el ciclo de Deming, pues ya lo hemos estado viendo, lo vimos en la clase pasada, y bueno, aquí es planear, hacer, revisar, y actuar, y bueno, por último, ustedes, no tienen por qué gastar, no tienen por qué ser la, las capacitaciones, no tienen por qué costarnos, mucho dinero, hay muchos sitios en internet, que, que ofertan cursos, gratuitos, al inscribirse a estos, a estos, a estas plataformas, existen muchos, pero principalmente, las que a mí me gustan, es el Institute for Healthcare Improvement, de Estados Unidos, el IHI, ahí tiene un apartado, que es para asegurar al paciente, está muy bonito, donde hay unos ejemplos, muy padres, y donde son gratuitos, estos cursos, hay un track, que cuesta, y hay otro track, que no cuesta, entonces, vamos a agarrar el que no cuesta, perfecto, soy fan de esos cursos, y también está la plataforma EDX, y también hay una plataforma padrísima, que es del CISABI, del, del IMSS Bienestar, donde mes con mes, van incrementando los cursos, y aquí les hice el ejercicio, nada más le puse la palabra calidad, y encontró más de 25, cursos, relacionados con la calidad, es decir, pueden ustedes buscar, registrarse, es gratuita, esta plataforma de CISABI, es, es gratuita, se registran, y ustedes pueden ya hacer uso, de estas plataformas, y no les, si no quieren gastar dinero, pues son unas buenas opciones, para poder entrenarse, y son de mucha calidad, y sobre todo, también las de, las de Estados Unidos, de la IHI, hay unos casos increíbles, de, de estudios de caso, muy bonitos, y bueno, me despido con esta cita, que la, 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 la tomo de William Thompson, lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que no se mejora, se degrada siempre, y con esto me despido, muchas gracias, y esta es toda una, búsqueda de que más, que es lo que más se busca, en internet, y vemos 5S, sustentabilidad, estandarización, etcétera, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí, tendremos que hacer, nuestras matrices de riesgos, ¿verdad? Identificar los riesgos, ser muy observadores, llevar registros, tiene muchas felicitaciones, excelente ponencia, súper excelente, muy explícito, gracias, excelente ponencia, como siempre, doctor Ridaura. Muchas gracias. Y le agradece mucho, el que comparta sus conocimientos, que es usted genial, ¿sí? Y que lo necesitan en su unidad, dice, lo necesitamos en nuestra unidad. Y si Elena, temprano puso, este, dice, que nos ha costado mucho, aterrizar los riesgos, es lo que dice Elena, por eso dice, que lo necesita en su hospital, yo creo que para poder definir, ¿verdad? Dice, para aterrizar los riesgos. Y créanme, es un reto impresionante, impresionante. Así es. mucho, de esta metodología, este, es parte de lo del ISO, doctor. Sí, el ISO son, son estándares internacionales, en calidad, que pueden confluir, toda esta filosofía que dicen, por ejemplo, con un ISO 9001, o con un ISO 9001, en la gestión de calidad, de la información, entonces pueden tener, varias certificaciones, en este sentido, varias metodologías aplicadas, para la mejora. Así es, sí, pues es muy, muy, muy parecido. Sara nos dice, muchas gracias, muy buena ponencia, se ve que su amplia experiencia, se ve su amplia experiencia, en calidad, felicidades, doctor, amplios conocimientos, experiencias, en el tema. Este, volviendo a lo de QPS, doctor, este, ¿quién sería, el líder ideal? Porque hablaba usted, que cada estándar, debería de tener un líder, ¿verdad? ¿Asisto bien? Sí, el líder ideal, idóneo, pero para QPS, porque veo que QPS, es el que manda, o está con lo de la matriz, ¿no? Sí, el QPS, yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo en las raíces, porque es la metodología, y las acciones, se van a llevar, y deben de estar sólidas, desde la base, para que a través, del gobierno, y liderazgo, y de los sistemas de información, se tengan los recursos necesarios, y poderse instrumentar, todo lo que la base de calidad, y permé, en los estándares, debe de estar, se sugiere, en el gestor de calidad, de la unidad, en este caso, en unidades, donde no, existe gestor, de calidad, por alguna razón, pues bueno, identificar a quién es el más, capacitado, en ese sentido, y se recomienda, que el director, esté en conjunto, con este gestor, de calidad. Sí, pues se necesita, tener un buen, este, líder, para que pueda, llevar toda esa, toda esa metodología, este, muy bien, todo lo, todo lo, lo que es el, los enfoques de, de riesgo, doctor, este, siempre están enfocados, al paciente, a la familia, y al personal, o sea, si hacemos una, una matriz de riesgo, esta tiene, tiene que estar, bien elaborada, para, para esa parte, para, 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 para ellos, específicamente, para que tengan seguridad, y no les pase nada. Es correcto, totalmente de, de acuerdo, tiene que ver enfocado, en el paciente, personal de salud, familiares, y visitantes, e incluso, en unos riesgos, definimos, que también, nuestros familiares, de nosotros, están en riesgo, porque nosotros, llegamos con nuestro, uniforme, pijama quirúrgica, después del quirófano, y entonces, llegamos a nuestra casa, con nuestro uniforme, entonces, se definió un riesgo, en una sesión, bien padre, bien bonito, y bueno, hay que. Ah, así es, este, hay una pregunta, de, no tiene nombre, dice, ¿en qué se diferencia, la matriz de riesgo, con la matriz de mando? ¿Con la matriz de qué, perdón? De riesgo, con la matriz de mando. La matriz de, de riesgo, análisis y problemas, la matriz, la matriz de mando, son el, para gestión, en temas de gestión, donde el directivo, puede, es diferente, es diferente el enfoque, se pueden tener matrices, de mil cosas, en este caso, matriz de riesgos, para análisis, análisis de riesgos y problemas, y la matriz de mando, es otro tipo de matriz, para poder controlar, los procesos, de sus, de sus, de sus jefaturas, y de los procesos inherentes, de la organización, y del, del desempeño, del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!